Buenos días, ¿cómo estás? Mi nombre es Pedro Zapate y yo voy a ser el médico que te voy a aprender hoy. Cuéntame, ¿cómo te llamas? Buenos días, doctor. Me llamo Camilo Sánchez. Ok, Camilo, ¿y cuántos años tenés? 23 años, doctor. ¿Y dónde vives, Camilo? Ah, en Santa Marta. Camilo, ¿y a qué te dedicas? Soy estudiante. ¿Soy estudiante? ¿Soy soltero, casado, mamí? Soltero, doctor. ¿Vivís solo? No, solo uno. ¿Y tenés hijos? No. De acuerdo. Cuéntame, Camilo, ¿por qué viene esa la conjunta el día de hoy? Doctor, es que hace como que unos cinco días me apareció como una llave en el pelo. Pues yo no le paré o la otra y dije, ah, ¿será que me acordé con la camallera o algo? Pero luego me apareció otra y le estamos restando mucho, pues yo... ¿Y te duele, no? Uh, doctor, vea, cualquier cosa que me roce, es mentira el dolor. Listo, Camilo. Cuéntame un poquito más acerca de las escuelas. ¿Más o menos qué tamaño tiene? Hmm, doctor, como el taballón, qué sé yo, como una canica, pues uno o dos centímetros, eso está todo feo. ¿Y se ven rojitos hechados alrededor? Sí, eso está todo rojo, es como tapuz. Ok, ¿se ve muy amarillito? Sí, sí, señor. ¿Y la lesión se ve como húmeda o como sea? Doctor, todo húmedo, como si estuviera fancochado, como si estuviera fancochado, o sea. ¿Y los bolsitos se ven más bien duros o blanditos? No, blanditos, o sea, está ahí mojado, feo. ¿Y ves como pancitas como negras o como necrónicas? Sí, y si estuviera, pues como no tuviera que costra, pues me imagino yo, pues, sí. Listo, Camilo, y te pregunto, ¿algo al desalucinar a esa gente y de pronto no lo vi con en la parte inguinal? Pues doctor, pues yo me toqué y yo me sentí como una ola. ¿Y es solo un lado? Sí, solo un lado. De acuerdo. Te pregunto, ¿has tenido desalucinarles con anterioridad? No, doctor, sí, ya me han salido, ya no sabía qué hacer, pero pues no, la verdad. ¿Y se han salido en otra parte del cuerpo o solo ahí? No, que yo se pano, doctor. De acuerdo, ¿has tenido riesgo, dolor de cabeza, malestar en general? No, doctor, sí, me he sentido muy bien. Como le digo, en donde comenzamos estamos, me duele mucho. Listo, ¿y te has tomado algo para eso? ¿Te has puesto cremitas? No, doctor, pues, yo no puedo tocar. Yo me baño y el agua no toca, y yo ni güey ni niña, no me lo porto ni el boxeo, yo no me lo toco. Listo, Camilo, y todas las otras preguntas, ¿has tenido que tu molestia para alinar, sangre por la rima, algún otro síntoma urinario, ¿has alineado o su flujo por el labeta? No, doctor. Listo. Cuéntame, eso te empezó más o menos unos cinco o seis días, ¿tuviste una relación antes de que te salieran esas emociones que pueda relacionarnos con ellos? Doctor, me hace que yo estaba pensando en eso hace como un mes, pues yo conseguí un compañero nuevo, pues, un amistito nuevo, y como una semana, más o menos antes de que, pues, me salieran esas, esa llaga, pues, yo hubo todas las relaciones con esa persona. Ok. ¿Y por qué no le paraste para desaparecer las relaciones? No, doctor, porque, pues, eso me parecía, pues, como si fuera una polón, pues, si fuera como medio como la cremallera, pues, entonces, pues, yo me preocupé, pues, como que no le relacioné, pues, como con algo grave. Listo, Camilo, no hay problema ahí. Contame, ¿cuando tuviste la última rueda, no pusiste un método de barra, como decir el condón? Doctor, si le soy sincero, pues, es que eso no fue planeado, pues, estábamos el fin de semana, no lo preocupé de viernes, estábamos tomando, estábamos parchados, eso se dio, pues, no fue planeado, pues, no, la verdad, no. Listo, Camilo, y te voy a dar unas preguntas, pues, adicionales acerca de tu vida sexual, es decir, que puedes venir un poquito incómodo, pero necesito esa información extra para, por ejemplo, cambiar tu casito y, pues, me llevar de verdad a la normalidad. Estas preguntas, pues, se las mueve todo el mundo, no importa el sexo, la emoción, las conductas y las costumbres, ¿me lo permites? Ah, le digo tú. ¿Eres sexualmente activo? Sí, doctor. ¿Y tienes una pareja sábila? No, todo, no, le decía, pues, en nuestro nuevo compañero, en ese mes. Ok. ¿Y has tenido varias relaciones sexuales con él o solo una? Solo una, pues, la que le conté. Ok. ¿Y usualmente tienes relaciones sexuales con hombres, con mujeres o con ambos? Pues, doctor, cuando yo era más joven, que alcance, pues, a tener como una noñecita, pues, yo he tenido relaciones sexuales con mujeres, pero hace como cinco años, pues, yo me di cuenta que no me conocía a los hombres, entonces, ya de ahí, pues, no, solo con hombres. Y eso, Camilo, ¿con cuántas personas has estado en el último año? Eh, doctor, pues, yo terminé ese año con mi ex novio, pues, que había mejorado tres años. Cuando terminamos, estuve ahí, la ventancita, pues, estuve como con alguien, pues, que no conocía, pero eso fue hace mucho ya, pues, al principio de la noche. Y ya, con esta pareja no me iba, me tuve, pues, como la primera de la vida. Listo, ¿y conoces el pasado sexual de la pareja actual? No, doctor, qué pena preguntar eso, no sé si me quieren montarme, pero no me ha cortado, yo no tengo ni idea, ¿no? De acuerdo, ¿y qué tipo de acto sexual practicas? ¿Penean o sexuales o algún otro de conducta? No, doctor, es de dos, pues. ¿Únicamente los dos? ¿Y usualmente alguno, algún tipo, algún tipo o método de barrera, como el condón? Doctor, ¿sabe que el doctor es un caso de los hombres, no? La verdad, de verdad, hace mucho que no, que no es el condón, que no puede, es un hombre me molesta mucho. ¿Y con anterioridad, ¿de verdad, si tiene alguna infección de transmisión sexual? Sí, sí, con la mayoría, hay en el FDIH. Doctor, que no se para, no, pues, no. ¿Tomas alfólogos, esas drogas? Pues, alfocitos, y lo tienes de mano. Pero, drogas, no. ¿Sufres de alguna enfermedad? No, doctor. ¿Tomas algún medicamento? No, doctor. ¿Te han hecho cirugías, transmisiones, tienes alergios? No, doctor, pues, me da un saco dolor de cabeza, pues, el tomo de también, no me, pero, pues, eso, nada. ¿Y en tu familia, alguien sufre de alguna enfermedad, tus papás o hermanos? Mi papá es prehálico, mi mamá sufre de la presión. Ok, ¿y alguna vez te ha sido médico por otras razones? Doctor, yo, hace como tres años, los hospitalistas, porque me dio como una, pues, en los pulmones, una anamonía, pero ya, esto no, pues, no voy mucho al doctor. ¿Cómo se llama? Bien, bueno, también, muchas gracias. Ahora, entonces, a ver, con lo que pasa es la camina, yo te voy a hacer una relación general, y también te voy a revisar, pues, tus genitales, tenemos que ver cómo se hace el PM, el island, el permuso, los testículos, la periferia, el anamonía. Esto lo tengo que hacer de rutina para desarrollar las versiones que se nos hayan pasado por antes. Te voy a entregar una batica y voy a llevar al baño para la enfermedad. Más de la enfermedad, porque sea necesario. Examen físico. Signos vitales. Frecuencia cardíaca de 78. presión arterial 12587, frecuencia respiratoria de 14, temperatura 36.8, general, mucosas bien hidratadas, escleras anectéricas, conjuntivas rosadas, consciente, orientado en las tres esferas, ruidos cardíacos rítmicos sin sopros ni desdoblamientos, murmullo vesicular conservado en ambos campos pulmonares, sin presencia de sobreagregados, sin presencia de enopatías en cuello, submandibular o axilas, examen abdominal, inspección, abdomen plano, blando, depresible, sin presencia de lesiones, cicatrices, hematomas, masas, equímosis, auscultación, sin presencia de soplos abdominales, peristaltismo conservado, percusión, normal en los nueve cuadrantes, sin presencia de puntos dolorosos, masas o megalias, palpación superficial y profunda, no hay presencia de puntos dolorosos, masas o megalias, se palpa de enopatía única inguinal en lado izquierdo de aproximadamente 2 por 1 centímetros, dolorosa la palpación, móvil, caliente, eritamatosa, no abcedada. Genitales externos Se evidencian dos úlceras contiguas sobre la superficie rosal del pene, de 2 por 2 centímetros cada una, con base eritematosa, acompañadas de edema circundante, no comprometen el glande, se observan húmedas, con tejido necrótico, de bordes bien definidos, con exudado purulento, malolientes, con discretas manchas de sangre, dolorosas a la palpación, no se evidencia lesiones en corona, medato uretral, frenillo, prepucio, escrotos, testículos, región perianal y anal, no se evidencia salida de secreción uretral o sangre, no se evidencian alteraciones en la morfología de los genitales. Ok Camila, entonces, de acuerdo a los datos de la salud física, tú presentas una necesidad de características de una infección que se llama chancreide o chancreo blanco, y es causada por una enfermedad que se llama la infección de su crema, es una infección de transmisión sexual, por lo cual, no lo deseamos siempre hacer un manejo con antibióticos de una vez, el manejo que te voy a indicar en medicamentos se llama alatologin, viene en tal ética de 300 miligramos, te vas a tomar dos para que sean durables y te lo vas a tomar una única vez, es un tratamiento que es fácil, corto, no doloroso y te va a ayudar a la represión desde un poquito de tiempo. Todas esas decisiones se van a empezar a convertir en constrictas, es decir, te van a dejar de odler y van a desaparecer más o menos entre ellas, el tratamiento es súper seguro, no tiene casi efectos de la presión, entonces no tienes con que preocuparte. Entonces, adicionalmente, te voy a entregar un consentimiento informado, porque es importante que es que tenemos otro tipo de infección de transmisión sexual, porque tú has tenido el concepto de riesgo, es decir, has tenido sexo sin medicamentos de protección, has tenido muchísimas parejas en el año, entonces para descargar unas cositas, entonces si lo aceptas, yo te lo doy. Me parece súper importante un aprendizaje de eso. Y si entonces te voy a mandar un examencito, te voy a mandar un examencito, te voy a mandar a tomar una menstrucita de la dióxica, eso no duele, no molesta, te voy a mandar unos examencitos para las islas, que es una serología también para descartar, también unos anticuerpos para las terapéuticas que tengas también en el peso. Una prueba de la malina, que es para la VIH, que es bastante importante, porque el hemófilos causa como unas dióxicas en las mucosas y causa que estas se puedan sobreinfectar o que el virus entre más fácil por ahí, y adicionalmente tiene una prueba para el medio de la malina TIS-B. El importante es que descartemos estas otras infecciones, además para que descartemos las alteraciones en la creatividad o en tu vida social más adelante. Bueno, también te digo que es muy importante que tratemos a las últimas parejas que has tenido en 90 días, esto debido a que la enfermedad que tienes es una infección sexual, y si no tratamos a tu pareja, aunque tú te cures, si vuelves a tener relaciones con ella, es muy fácil que te vuelva a dar la enfermedad, entonces es también responsabilidad tuya, que abresó en él, para que podamos el tratamiento, pero también no te preocupes, el tratamiento sería de la misma manera igual al tuyo. Entonces te voy a mandar una fórmula de vida de hoy, para que de una vez amantes con el manejo, y empezamos a resolver eso. Te voy a dar una recomendación especial para evitar la infección sexual, y entonces evitar tener múltiples parejas, la promiscuidad entre dos parejas en un año, usar alcohol o drogas o la contaminación, ya que esto disminuye la percepción de riesgo, y favorece la falta de control, no hacer desapropiado a ver todo de manera con el control, y evitar tener relaciones espontáneas o personas desconocidas, si no sabemos por sus antecedentes. Te voy a explicar también como ponerse el control, que es bastante importante para que lo utilices, y puedan usar este tipo de enfermedades. Entonces nunca se debe abrir con los dientes, siempre se debe apretar la punta, crear un vacío, y se va a arrastrar hasta la base del pene. Debes ponertelo antes de iniciar cualquier contacto de tipo sexual, y cuando el pene es una elección. Te voy a poner una clínica de control más o menos en 7 días, para que veremos como va el tratamiento y como van las lesiones. Te voy a dar unos cintos de alarma con los cuales deberías volver a consultar antes de esta cinta de control. Si las lesiones no desaparecen, o en peoran, o te parecen en cintos diferentes, de que puedes empezar a tener como fiebre, o síntomas generales, que se le vuelven a consultar. Sí, sí, sí.